Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que Gerard Pique y Shakira han estado en el ojo del huracán desde que decidieron terminar su relación sentimental en el 2022. Desde ese entonces la expareja ha tenido que enfrentar diferentes situaciones polémicas que han convertido en el blanco de los medios de comunicación. Cabe recordar que la barranquillera y el español terminaron su relación después de que se conociera que Pique le habría sido infiel a Shakira con Clara Chía, 24 años de edad, quien es la actual pareja del exfutbolista. Desde ese momento la prensa se volgó contra Pique por infiel y los ataques y las críticas no se hicieron esperar. Mientras los medios criticaban al español, Shakira empezó a sobresalir por el lanzamiento de canciones dedicadas a su ex. Al parecer Shakira fue quien le sacó mayor provecho de su separación, pues desde entonces es la protagonista de los titulares de las noticias, ha participado en importantes eventos y ahora es una de las artistas latinas más importantes en el mundo de la música. Por su parte Pique siguió concentrado en la Kings League, un evento de fútbol transmitido por Twitch y de quien es el principal organizador junto con otras personalidades. Además continuó con su polémica relación con Clara Chía a pesar de los constantes ataques que ambos reciben. De esta manera aunque Shakira y Pique se hayan separado, las noticias sobre los problemas que tienen ahora que se separaron no han parado, pues se rumora que han tenido encontrones relacionados con varios temas como la custodia de sus hijos, las visitas, los viajes y la cercanía de Clara Chía a Milan y Sasa. Ahora se suma una nueva polémica que desató todo tipo de comentarios en las redes sociales. Recientemente el ex futbolista catalán volvió a hacer noticia en las redes sociales, después de publicar un mensaje en su cuenta de Twitter, que dejó pensando a más de uno con lo que quiso decir. Muchos aseguraron que se trataría de una puya para Shakira. El mensaje lo publicó en la mañana de este miércoles 13 de septiembre, después del exitoso show de Shakira en los premios NTBB+, donde fue una de las artistas más importantes de la noche por su larga trayectoria musical. Muchos usuarios especularon que este mensaje iba dirigido a ella. A nivel mental estoy hecho un toro, nadie va a poder conmigo, dice el mensaje que Pique compartió en su cuenta de Twitter. Ante el mensaje poco claro y concreto de Pique, los internautas no dudaron en afirmar que Shakira ni lo mencionó en los premios para que publicara este mensaje intentando transmitir que es más fuerte que las críticas. Pero si Shakira ni te mencionó en los Bimas, así piensa un narcisista, pero por dentro está destruido. Dime que presumes y te diré que careces. A nivel mental, sigues en la adolescencia respirando por la herida. Son algunos de los comentarios de los usuarios en Twitter.